La samba, la exuberancia, el color y la fantasía. Nada faltó en la primera jornada de desfiles del Zambódromo de Río de Janeiro, donde la crítica social se hizo un hueco en la fiesta tradicionalmente exenta de alusiones a la política. Aunque la sátira está presente de forma permanente en el carnaval callejero de todo Brasil, con alusiones a los políticos y personajes públicos más controvertidos, los desfiles en el Zambódromo, por lo que las escuelas de samba compiten arduamente y trabajan un año entero, suelen evitar temas polémicos y abordan cuestiones generales de carácter neutro. Brasil vive su peor recesión en décadas y el país lleva instalado en una profunda crisis política desde prácticamente la reelección en 2014 de Dilma Rousseff, quien podría enfrentar un juicio político en los próximos meses. A este escenario se suma una epidemia de Zika que amenaza con impactar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro este verano, un evento que ya se ha visto afectado por retrasos en las obras, cortes en el presupuesto y críticas por la gestión de la contaminación en la Bahía de Guanabara. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.